El monumento a la bandera, símbolo de la ciudad de Rosario, tiene una historia accidentada. En 1812, Belgrano hizo aquí por primera vez la bandera argentina. En 1872, comienza la construcción de un monumento recordatorio que consistía en dos pirámides. Una en Rosario, que no se concreta, y la otra en la isla de Espinillo, pero se la lleva el agua. En 1910, con motivo del primer centenario, el gobierno nacional acordó los fondos para construir el monumento y contrató a la reconocida artista tucumana Lola Mora, quien realizó las esculturas en Italia. Pero por una serie de inconvenientes, las obras quedan varadas en la aduana, Los fondos se van agotando y cuando recuperan las estatuas, los desnudos escandalizan a la sociedad de la época y se decide no exhibirlos. Se abre otro concurso y las obras comienzan en 1943, aunque por cuestiones presupuestarias, recién en 1957, durante el gobierno de facto de Aramburu, es inaugurado. En 1997, 87 años después de realizadas, las esculturas de Lola Mora son finalmente incorporadas al parque. Hoy, el monumento es un lugar de encuentro donde la comunidad festeja, protesta, se reúne en actos públicos, eventos culturales o recitales, generando un sentido de pertenencia y cohesión en una ciudad que creció espontáneamente a la vera del río. Gracias por ver el video.